¿Con quién preferís lidiar? ¿Con figuras de la tele o con políticos? Son parecidos, son parecidos, pero sin ningún lugar a duda lo que más me gustaría hacer es lidiar con estudiantes de la universidad, con la creación de historias de ficción. Para nosotros ya estar nominados era un premio y haber podido compartir con Telefe como mejor ficción, la verdad que es un orgullo, pero para nosotros que somos una productora mediana es un doble esfuerzo, así que lo sentimos como un doble reconocimiento. La televisión se ha tiranizado a partir del rating por la presión que ejercen los canales sobre los productores como nosotros que hacemos televisión abierta. Es muy difícil pensar un presupuesto en Argentina en el rubro en el que vos te desarrollen. ¿Se viene una ficción nueva? En principio tiene como nombre tentativo familia al diván.